Hola, muy buenas a todos chicos, voy a grabar una petición que me ha hecho Tomás Zampedri que es jugar una partida de operaciones de cementerio con el astronauta, el tropa aérea, el cerebros cósmicos y el zombidito Z7 en el mapa de aterrizaje lunar así que bueno, vamos para allá una petición bastante peculiar bueno, es que te subo de fondo, lo siento, vale, es en la calle, que jaleo y bueno, deciros que en este momento estoy en directo en twitch.tv barra ammarta tenéis el enlace en la descripción del vídeo así que pasaros por ahí, estaremos durante unas 2 o 3 horas en directo jugando a Garden Warfare 1, al multijugador y luego seguramente pasemos a operaciones de Garden Warfare 2 y quizás infinito así que pasaros por allí y venid a pasar un buen rato con el resto de suscriptores, conmigo, con Esther y venid a ahorrar moraditos si no tenéis cuenta todavía en tweets, crearos una porque por cada minuto que paséis viendo mi stream ganáis la moneda del canal, que son los moraditos y con ella podéis comprar recompensas como personaje con el que queréis que juegue o si queréis que juegue en modo mezclado en el stream cosas así o personaje que queréis que juegue Esther también así que pasaros si formad ya parte de la comunidad de moraditos es que todavía no lo hacéis dadle a follow ahí a mi cuenta, a mi canal de tweets y si no estáis suscritos a mi canal de youtube también dadle a suscribirse suscribiros a mi canal dadle a la campanita para enteraros de cuando estoy en directo y en tweets podéis poner que os notifique vía correo electrónico cuando estoy en directo pero lo mejor de todo es que os hagáis una cuenta de twitter y me sigáis en twitter que también lo tenéis en la descripción del vídeo y así os podéis enterar siempre de cuando estoy en directo porque siempre lo pongo ahí bueno, bueno vamos a ver si empezamos aquí a matar estas plantitas muchísimo ruido de fondo espero que no se escuche demasiado no sé si se encena el micro hasta que paro un poco vale, parece que ya ha parado al menos se escucha un poco más vago solo se escucha la música ya están por ahí de fiesta y aquí grabando dos vídeos y bueno, deciros que en el canal tenemos unos bots con comanditos que podéis utilizar bueno, pues para pasarlo para pasarlo bien y también podéis apostar los moraditos para ganar más o perderlos eso ya según vuestra suerte y además también tenemos dos iconitos que son el señor electro mi querido señor electro y el zombidito de Esther de Five Nights at Freddy's que bueno quizás los de Youtube no lo conocéis pero los del canal de Twitch lo conocen ya es famoso el zombidito de Esther por ahí por Twitch y hasta ahora que bueno, estoy grabando este vídeo en viernes después del stream tengo pendiente de revisión otro iconito más para el canal que es la seta la hipnoseta esta que tanto os gusta la seta de la droga que bueno, es un icono que me habían pedido en el chat hoy y he dicho pues mira es buena idea poner a la hipnoseta porque siempre estamos con la coña de la seta de la droga me ha parecido muy buena idea y la he propuesto como icono a ver si me lo aceptan y quizás con suerte mañana hoy para vosotros podamos tenerla ya en el canal lista para usarla todos aquellos si queréis utilizar los iconos en el canal tenéis que tener cuenta de Twitch por supuesto y entrar desde PC e instalaros una cosita que se llama Better Twitch TV ¿alguien va a venir? joder no podía hacerlo canta como un y peter viene a matar al campeón joder ya, si os ponéis el Better Twitch TV que es un addon gratuito para el navegador podéis utilizar los iconitos sin costa alguno por supuesto son gratis ¿vale? algunos igual pensáis que es de pago en absoluto no hay que pagar nada muere cactus a mí no me des zarpazos hierbajo a ver que misiones llevo con una partida de absorción derrotas superhéroes compito operaciones en el coliseo así es que hoy en el streaming nos han reventado hemos jugado operaciones en locura en el coliseo nos han olvidado la edad de Triple Yeti y nos han reventado mira derrotas 15 cactus vale cuando vea cactus me voy a centrar todavía más en ellos ya que llevo misión de matarlos ¿por qué no veo las plantas? levo al robot no sé es que me las está matando antes de que lleguen parecía que era eso vale bueno de nuevo lo siento escucháis mucho ruido de fondo ¿vale? pero es que no tengo más horas para grabar ya ya no tengo más horas para grabar y si quiero traeros los vídeos pues tengo que grabar cuando tengo tiempo y si eso incluye ruido de fondo lo siento espero que no os moleste demasiado y espero que solo sea en este vídeo la verdad no sé si lo escucharéis es que se lo escucho muy fuerte no sé el micro hasta cuando lo cogerá pero bueno espero que no mucho bueno chicos espero que todos aquellos que no vengáis a los streamings o que estéis reticentes o que seáis tímidos no tengáis ningún tipo de vergüenza que vengáis al stream que os hagáis una cuenta que charléis que de verdad lo pasamos muy bien es muy divertido a mi la verdad es que me gusta pasar tiempo con mis suscriptores charlar con ellos hacerle idiota con ellos sinceramente hacer stream creo que es la mejor idea que he tenido porque es una forma muy buena de convivir un poquito con la gente que te ve charlar con un rato más cercano más humano porque bueno si en los vídeos yo hablo con vosotros y si en los comentarios os respondo pero digamos que no es algo tan directo como en tweets que leo a la gente y al instante le contesto y además pues hablan con otros suscriptores y no sé la verdad es que el ambiente mola bastante muy buena esa ahí soldadito un ZPG en la cara al tronco la sola que no te cures que no te cures bicho vale vamos a curar por aquí a mis robotitos supongo que la metralladora de ella habrá muerto aunque no sé si han venido plantas por ahí pero si ha muerto no voy a plantar otra no merece la pena bueno cinco leades muy rapiditas a ver si me viene un gran tronco de estos me quedan dos cactus mira las tirasolas como se ven las escaleras tirasolas aquí hay un corrillo de arpías también si las olas no os curéis nada se va a ir curándose con la maceta de la otra se han realizado ahí la tía y bueno os recuerdo que ayer os subí vídeo de modo mezclado cuando lleguemos a 80 likes en ese vídeo subiré más así que si todavía no lo habéis dejado vuestro like o no lo habéis visto id a verlo y dejad vuestro me gusta y cuanto antes lleguemos a 80 likes antes tendréis más modo mezclado esa carne que está de paseo si yo estoy aquí pegando a los zombies o bueno me han dicho que venga a atacar a los zombies pero es que soy una carne pacífica ¿sabes? no me ha venido ningún cactus ¿no? eso me molesta porque llevo la misión de los cactus vamos a ver es un diente de león lo podéis matar le ha tirado de todo pero quieres matarlo por el amor de dios ay que se me ha quedado bugueado no si la IA funciona muy bien está muy bien programada la IA no se puede criticar la mejor crítica que puedes hacer de la IA es quedarte callado madre mía con toda la mano abierta ¿eh? sí con toda la mano abierta había que pegarle a ese tío madre mía si la IA está bien programada yo soy mi simpatía 2017 ¿sabes? al menos de vez en cuando tiro habilidades las tira un frijol a mi señor electro ¿de qué vas? como el señor electro mato a ver si matan al superhéroe ese y deja de rebotar si lo matan no lo voy a revivir voy a dejar que lo maten y no lo voy a revivir a ver si se desboguea se me ha muerto el tropa aérea ¿en serio? ¿qué hacía aquí? ¿se están muriendo todos? no sé que se tiene que morir vale vale ¿es normal ya? parece si os pasa eso jugando no parece en solitario dejad que lo maten y no lo reviváis porque si lo revivís sigue bugueado que ya me ha pasado una vez dejáis que muera y que reaparezca la siguiente oleada y ya es normal esta oleada creo que también miren cactus esos petrificados esos petrificados oh mira aquí hay uno del futuro me vales también cactus vale vale es otra misióncita más hecha madre mía la carne salsera a cactus a cactus a cactus a cactus venga oye pues oleada 10 ya encima con un jarencito encantado muy bien muy bien ¿qué da esta palanca? pues nada bueno Dave te lo tengo dicho no toques cosas por favor vale me viene tronquito super oleada de tronquito parece si super oleada de tronquito vale a ver si podemos pasarla así fácil estaría bien ya me va a estar tirando huevos cactus ahí hay en todo y este que me viene caminando hacia atrás esto que es he estado yo ahora pensando que no hay ninguna oleada de operaciones en la que venga la flor de peluche no al menos en dificultad normal en locura la verdad es que no lo sé porque no he jugado tanto en locura como para decir pues viene o no viene pero a lo que hay yo recuerdo así un poquito de memorieta pero pero que es eso eso va contra las reyes de la física no no señor eletro no madre mía bueno que me parece bastante mal que no hayan sacado nada de operaciones en este juego en las actualizaciones porque en el 1 nos sacaron logros nos sacaron más oleadas nos sacaron más jefes y aquí aparte de que por ejemplo la variedad de jefes de planta es bastante pobre han quitado muchas de las oleadas que teníamos en el 1 como la de todos zombies abanderados por ejemplo se llama maratón o la de los jardincitos aquella pesado eres tronco de verdad comprate una vida también nos han quitado la de los triangula bobers aquellos que era bastante compleja pero es que además no han añadido nada para operaciones de cementerio lo que me parece extrañito porque mira que no hayas nada para operaciones de jardín vale entiendo que es un modo que viene del 1 y que lo has traído al 2 porque es un clásico y puedo entender que no le quieras sacar nada más pero operaciones de cementerio me quieres decir que no han tenido ideas para más jefes planta o para más oleadas especiales yo que sé tampoco han añadido a los nuevos personajes a las oleadas no está la necrosa no hay una oleada que sea de solo rosas o de solo pumelos no sé muy raro todo han cuidado tan poco el juego me da mucha pena la verdad me da mucha pena lo poco y mal que han cuidado este juego con lo que podría haber sido de posibilidades distintas que tiene de sacar cosas chulas de verdad lo han desaprovechado muchísimo no sé es muy triste a ver si nos enseñan algo en letras y si nos enseñan algo espero que no sea más de la misma basura no sé si me explico que nos metan el hype como hicieron con el 2 y que luego vaya a ser un juego que se actualice durante unos meses y con contenido pobre y que viene tarde mal y nunca como el equilibrio de personajes por ejemplo que viene tarde mal y nunca en fin bueno pues nada hasta aquí la petición de hoy chicos vamos a ver cuánto dinerito me dan quiero cerrarla ya porque estoy oyendo un montón de jaleo y no sé no me gusta grabar cuando hay ruido pero es que como os digo no me queda más opción ahora mismo que grabar a esta hora y nos llevamos 27.000 moneditas está muy bien pero bueno hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado como siempre no olvidéis dejar vuestro me gusta un saludo y hasta la próxima